Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita La recomendación vaya siempre para usted Trate de leer de tanto en tanto, al menos los días domingos En que, bueno, supuestamente todo mundo tiene más tiempo Entonces, lea los editoriales, las columnas de opinión Que siempre, siempre encontrará cosas nuevas Que no están en las noticias habituales De modo que ahora ya comienzo con Cambio El diario estatal, Cambio Ahí usted ya tiene en su pantalla el título de su editorial Macri y Moreno en manos del Fondo Monetario Internacional Y dice que las recetas del Fondo Monetario Internacional Que se aplican con todo rigor en Argentina y Ecuador Trajeron consigo en esos países graves consecuencias económicas, sociales y políticas Que se traducen en el aumento de la inflación, crecimiento de la pobreza Y altos niveles de desempleo Los obreros de otros sectores de ambos países Agrupados en las organizaciones sociales Llevan a cabo protestas por los ajustes fiscales Y el deterioro de las condiciones de vida Acudir al Fondo Monetario Internacional, según el diario Cambio Significa ceder la soberanía y la dignidad Porque los gobiernos consultan cualquier decisión Con los jerarcas del organismo Vale decir, del Fondo Monetario Internacional Que impusieron nocivas recetas Que se aplicaron en la década de los 90 Como la privatización de las empresas Y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales Y destaca, por ejemplo, lo que pasa en la Argentina Ahí usted tiene en su pantalla El sumum, digamos, de este editorial Con letras más grandes En color azul dice El dólar en Argentina Volvió a superar la barrera de los 60 pesos La inflación trepó al 5% por mes Y la pobreza llegó al 35% de la población En Ecuador, dice Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional El presidente Lenín Moreno Quitó los subsidios a la gasolina y el diésel Lo que derivó en protestas de parte de la población Y la inmediata declaración de estado de excepción Quedan pendientes las reformas laborales y tributarias Que exige el organismo internacional Y concluye señalando que Bueno, dice La derecha sudamericana En todo caso Pese al estrepitoso fracaso De las políticas económicas De Macri y Moreno Hay candidatos en Bolivia Como Carlos Mesa Que proponen aplicar las mismas recetas Y dar paso a un estado regulador Trabajar con de nuevo por la élite económica del país Y borrar de un plumazo Todos los avances de los últimos 13 años Como la industrialización El crecimiento económico Y los bonos sociales ¿Será así? ¿Usted qué opina? Amiga, amigo televidente Lo cierto es que Usted Definitivamente Es el último El primero y el último Que tiene su propio criterio Y claro está Que Bueno Pensará mucho Antes de apoyar O de retrucar Lo que está en una editorial O en alguna columna de opinión De modo que lo dejamos ahí Vamos ahora con la caricatura de cambio El diario Estatal Ahí usted ya tiene en su pantalla ¿Qué se observa? Están tantos cruces ¿No? Bueno Se supone son muertos de octubre negro Octubre negro Dice Están pidiendo justicia Y ahí están temblando Sudando En primer lugar está Goni ¿No? Así se lo identifica Goni Gonzalo Sánchez de los Ader El expresidente Que vive ahora en Estados Unidos Y Carlos Mesa Quien fue vicepresidente Entonces Ambos están asustados Temblando Bueno ¿Será así? Bueno Destaquemos también Que En cambio Se tiene Una columna De Un señor Desde Cuba De prensa latina Sinay Céspedes Moreno Dice Está ahí Y Vamos a reflejar Lo que dice Esta columna de opinión Golpe a los bolsillos De la población Así titula Lo que hizo el decreto ejecutivo Que estableció La eliminación Del subsidio A la gasolina Extra Y el diésel En Ecuador Tiene sus primeras Consecuencias En el transporte público Y los mercados Mientras el gobierno nacional Claro está El de Ecuador Insiste en minimizar La incidencia De la medida Que permitió Liberar Los precios De esos combustibles Utilizados principalmente Por taxistas Buses urbanos Y vehículos de carga En las redes sociales Crecen las denuncias De alza En los valores De productos De la canasta básica En algunas ciudades Y así dice Que Eliminar el subsidio A la gasolina Y al diésel En el Ecuador Ha constituido Un golpe A los bolsillos De la población Como lo ve usted Aunque ha dicho Que ese subsidio Le ha costado hasta ahora Más de 60 mil millones De dólares Al Ecuador Cosa que ya no puede seguir Nadie me torcerá El brazo No vamos a levantar La medida De haber Suprimido El subsidio A la gasolina Y el diésel Dijo su presidente Lenín Moreno Vamos ahora Con el diario El decano De la prensa Nacional Cuyo titular De su editorial Se ocupa Hoy Del campo internacional Y concretamente De lo que aconteció En Estados Unidos Y dice A 18 años De atentados A las torres gemelas Estados Unidos Y puntualiza El ensañamiento Del terrorismo En contra De los Estados Unidos Ha causado La destrucción De los edificios Más grandes Del mundo Y que representaban El desarrollo Y progreso Con crecimiento Económico Financiero Que ha superado Series de dificultades Para alcanzar La plenitud De su progreso La muerte De casi 3.000 personas Debido a que Dos aviones Fueron estrellados Contra las torres gemelas Es muestra De que Para el cabecilla De los terroristas Osama Bin Laden Lo ocurrido Resulta Una representación De la población Mundial Que está En contra Del terrorismo Fanático Y criminal Para los países Del mundo Que han lamentado Profundamente La desgracia Producida El 11 de septiembre De 2001 Es un ejemplo Del mucho daño Que puede causar El fanatismo Religioso Que está Acompañado De acciones Que buscan Destruirlo Todo Sin consideración Ni apego A alguno Por la vida Humana El musulmanismo Practicado Por Bin Laden Conjuntamente Bandas criminales Que lo acompañaban Tenía proyectados Más hechos graves En otras ciudades De ese país Pero el éxito Obtenido Con las torres gemelas Parece que los contuvo O tal vez La determinación Coraje Y decisión De quienes llegaron A intuir Lo que pasaría Debido a que son Conocidas Las prácticas Genocidas Del musulmanismo Que sólo Busca saciar Sus complejos Y maldad Mediante El derramamiento De sangre Y destrucción De lo que La civilización Ha logrado Bueno El editorial Es largo Y eso es lo que Puntualiza Censura A los musulmanes A Bin Laden Que ya fue muerto Por fuerzas especiales De Estados Unidos Lo propio sucedió Con el hijo De Bin Laden Que era digamos Su heredero En estos andares También fue muerto Bueno Concluye señalando El editorial De El diario Lo lamentable Es que el terrorismo Parece que se disemina A través de hierbas Enfrentamientos Incrementos De la pobreza Presencia De dictaduras Que atentan Contra los derechos Humanos Y realizan Acciones Que consiguen Desarticular Lo bueno Que hay En el mundo Las torres gemelas Y su destrucción Es incitación Para que el mundo Combata Al terrorismo En todas Sus formas Si se quiere Preservar A la humanidad De un holocausto Que sería funesto El terrorismo Vieran Al lado nuestro Nomás en Perú Que hizo sendero Luminoso Hacían explotar Bombas Cochebombas Y mataron Tanta gente Bueno Hoy purga Una prisión Perpetua Su líder Abimael Guzmán Muy bien protegido Desarticuló Todo Ese terrorismo El conocido Fujimori El presidente De entonces El presidente Peruano También quien estuvo Recluido en la cárcel Por una serie De situaciones Bueno y muchos Se preguntaron Porque él fue El que nos salvó Del terrorismo Pero bueno Así se dan Las cosas Paradojas En las historias De los países Vamos con la Caricatura Ahí está ¿Quién Quién 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 es el que está En esta caricatura Alguien está soñando Plácidamente Durmiendo MTS Dice Movimiento Tercer Sistema Su mullido Su mullido Su mullida almohada En su colchón Su despertadorcito A un lado Pero Nos imaginamos Que no ha despertado Es el gobernador Pazzi Que está soñando Con el sillón Presidencial Pero será Dicen Será Mucha gente Dice Imposible También vamos A otra columna Rápidamente ¿No? A otra columna De opinión Del diario Y dice Holocausto Ambiental Escribe Nuestro Buen amigo Freddy Illanes Bedia Sí Columnista Dice Declarar desastre Nacional Es el pedido Generalizado Del pueblo De Bolivia Y el gobierno No lo hace Porque teme Una rigurosa Auditoría Ambiental A nivel Internacional La reciente Cumbre de Bosques Determinó Un juicio A Evo Morales Por los incendios Y enviaron Sus resoluciones Al Tribunal Internacional De la Naturaleza Según Eliana Torres Activista Del colectivo Que organizó El evento En Santa Cruz Se debe Exigir Una auditoría A la dotación De tierras E investigar Al ministro De desarrollo Rural Y tierras César Cocarico Para que explique Semejantes Irregularidades Porque en el fondo Según Illanes Bedia Hay tráfico De tierras E incumplimiento De deberes Deja notar Así se entiende Como lo ve usted Que es el ministro De desarrollo Rural Y tierras César Cocarico Quien está Inmerso En Estas situaciones Irregulares El presidente Del comité Cívico De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Denunció Que el INRA Dotó Terrenos A 26 Comunidades De colonizadores Afines Al partido De gobierno La iglesia Culpa al gobierno Por incendios Y le pide Cinco medidas La conferencia Episcopal Demanda La revocatoria De las autorizaciones De desmonte Y chaqueos Un decreto De pausa Ecológica Y la promoción De actividades De reforestación Y así También toma En cuenta A otros Profesionales A otros Diputados Diputadas Que están Contra lo que Él denomina Holocausto Ambiental La pérdida De más De 4 millones De hectáreas A raíz De estos incendios En la chiquitania Boliviana Vamos rápidamente Ahora Con Página 7 Página 7 Greta La estrambótica Ambientalista Hoy se ocupa También del campo Internacional Y dice En un editorial Que ocupa Todo su espacio Y es muy extenso Voy a resumir Lo más importante Porque dice En un mundo Adulto Céntrico Inmediatista Hiperindividualista Y afecto A la retórica Y la consigna Sin contenido La irrupción De una adolescente Sueca Con síndrome De Asperger Ambientalista Radical Que no tranza En su interpelación Al poder Y a la sociedad Civil Para tomar acciones Por un planeta Casi acabado Es más Una excentricidad Que una oportunidad De reflexión Y dice Es siempre Invalidar Al mensajero Para no escuchar El mensaje Han salido Los opinadores A que O está Trastornada O está siendo Manipulada Esta muchacha Europea Que protesta Por todo Por todo lo que Pasa En el campo Ambiental En el mundo Greta Dice Es referente Internacional Desde que Comenzó A faltar Los viernes A su escuela Si ya no Iba a los viernes A su escuela Para reclamar Por el clima Frente al parlamento Sueco En su país Esa es la historia De Greta Y destaca Que hace unos días Habló en la cumbre Del clima En Naciones Unidas Ante los principales Líderes mundiales Y los interpeló Por su doble moral Quizás es momento De dudar más De nosotros mismos Y de lo que hacemos En vez de sospechar De una joven Que nos dice Que lo que queremos oír Quizás es mejor Dejar de hurgar En Greta Y sus razones Para hurgar En nosotros mismos Y nuestras acciones Vamos ahora Con La caricatura Si La caricatura Editorial Bueno Es largo Extenso Del campo Internacional Pero ya sabe usted Greta Esa muchachita Que protesta Contra los efectos Del cambio climático Y pide a los líderes Mundiales Que hagan algo Pero de una buena vez Vamos con la caricatura Aquí se ve Ahí está sobre Un elefante Más parece un mamut Bueno Un elefante Que está sobre La cuerda floja Encima del elefante Está Aquí Lo identifica Al presidente Morales Encima Y está sobre La cuerda floja Este elefante Y él se está Sosteniendo Como un malabarista Con futuro seguro Va prometiendo Pero Y si se cae Ahí está La deuda Segura Y tantas Otras cosas Bueno ¿Usted cómo Interpreta Esta caricatura? ¿Está en la cuerda Floja El presidente Del estado Plurinacional? Ofrece Futuro seguro Pero ahí está La cuerda floja Y encima De un elefante Pues bien Vamos rápidamente Ahora Con la Gaceta Jurídica La Gaceta Jurídica Que tiene Ahí Tragones Entre comillas Tragones E incidencia Dice Dice que Esta reacción Que solo es una Militarización De la frontera De ningún modo Será suficiente Para neutralizar Un negocio Fundado En la demanda Lo mismo que ocurre Del lado Boliviano Pues Las acciones Represivas Serán poco Significativas Si no se logran Niveles de Humanización Y de Sensibilización Esto se refiere A lo que Están haciendo Los países Vecinos En militarizar Las fronteras Para la lucha Contra el Narcotráfico Y Dice Pese a los intentos Logros Cifras Y afirmaciones Acerca de la lucha Contra el narcotráfico En Bolivia Las dimensiones De este negocio Ilegal Aún aparentan Grandes Dimensiones Entre otros Artilugios Para el tráfico De estupefacientes En particular Cocaína Este Se refiere A la utilización De personas Para que lleven El narcótico Dentro de su Organismo La técnica Para el transporte De droga Dentro del cuerpo Humano Consiste en Tragar Preservativos De látex Con varios Gramos De cocaína Los cuales Suelen Reventarse Y provocar La muerte Por intoxicación En pocas horas Si bien Si bien Los policías Que controlan El delito Del tráfico De drogas Cuentan Con habilidades Para detectar A los Entre comillas Transportadores Es probable Que un amplio Porcentaje Logre burlar La vigilancia Y bien Se refiere A lo que La militarización No hay en Chile Dice Como respuesta A este preocupante Aspecto El gobierno De Chile Puso en marcha Hace semanas Un decreto Que involucra Sus fuerzas armadas En la lucha Contra El narcotráfico Con ello Se autoriza El desplazamiento De tropas De ese país En las zonas De Tarapacá Arica Parinacota Atacama Y Coquimbo Región del norte Chileno En lo que va De 2019 Se alcanzó El 37% De las incautaciones De droga En más de 110 pasos Fronterizos No autorizados Dice Sin embargo Que esta militarización Reitero De ningún Modo Será suficiente Para neutralizar Un negocio Fundado en la demanda Porque hay más demanda Alguien dirá Cada vez hay más Colos Aquí Allá Bueno Si así se refiere Alguien que está Con las drogas No Bueno Y con las disculpas Del caso Vamos ahora Con su caricatura Y usted Que dice Respecto A este editorial Está bien Que haya desplazado Militarmente Chile A sus efectivos Para luchar Contra el narcotráfico O está mal Usted tiene La propia palabra Bueno Lo que observamos En la caricatura De la gaceta Dice Paro por 30 días más Ahí los médicos Y eso es una especie De bomba de tiempo Un médico Que está Arrojando esa bomba De tiempo Contra los enfermos Ahí están Con muletas Con sueros En fin Dice Cuál insensible Dice el médico Que está lanzando El paro De 30 días más Cuál insensible Pueden venir A mi consultorio Particular Ahí los voy a tratar Lindo Dice Bueno Usted comparte Esta caricatura Es así Todos los médicos Tienen su consultorio Particular Bueno No lo sé Usted tiene Su propio criterio Vamos ahora Con cambio rápidamente El tiempo Premio El editorial Lo que falta En el alto Es conciencia vecinal Local Como Casi siempre El alteño Dice El ex dirigente Minero Filemón Escobar Que ya falleció Hace algún tiempo En su texto Titulado De la revolución Al Pachacuti Uno de los libros De Filipo Menciona Que la solución A los problemas También pasa Por renunciamientos Como ejemplo De ese renunciamiento Cuenta que En 1952 Los trabajadores Mineros del país Optaron Por renunciar A un salario Para salvar La minería Boliviana Y así evitar El fracaso De la nacionalización Y la revolución Del 9 de abril Usted recuerda Aquello Sí Lo recuerdo También Porque bueno Leyendo Leyendo Estaba mal Habían nacionalizado El gobierno Nuevo Del MNR Y estaba mal Y se iba a ir Al fondo Este problema De nuestra Minería Nacionalizada Por lo que Los mineros Valientemente Pese a que Les hacía falta Renunciaron A un salario Todos Para salvar La minería Boliviana Y así evitar El fracaso De la nacionalización De la revolución Del 9 de abril Ese acto De desprendimiento Fue bautizado Con el nombre De conciencia Obrera Ya que los Trabajadores Del subsuelo Renunciaron A sus salarios Para que La minería Boliviana No pare Un segundo No fue la única Vez En que los mineros Renunciaron A un salario Ya que estaban Convencidos Que para salir De los problemas Se necesita Se necesita Escúchelo bien De renunciamientos Que lo hacían A título De conciencia Obrera El año 2000 Los vecinos Del distrito 4 Tomaron similar Actitud Después de que Desbordó El denominado Río Seco Ocasionando Un desastre Natural De gran Magnitud Los vecinos Del sector Renunciaron Ese año En conjunto A las obras Zonales Y devolvieron El presupuesto Al municipio Para que construya El embobedado Del río A la brevedad Posible Bueno Hablar de lo que Falta en el alto Dice Ya no se está observando Según el alteño Conciencia vecinal Que no la hay Es probable Concluir señalando Que algunos dirigentes No acepten ir Por el camino De la conciencia vecinal Entre comillas Pero los que sí Aceptarán la idea Son los vecinos De base Que sufren Por falta De este servicio Se refiere A lo que pasa Con la culminación Del proyecto De dotación De alcantarillado En los distritos 7 y 14 Bueno Que le parece Habrá conciencia vecinal Ahí en el alto En estos distritos Y renunciar a sus obras Como ser Parquecitos Mejora de esto Del otro Para ir a una obra De mayor envergadura Como es El embobedado De un río Que causa problemas Que se desborda Y causa Grandes desgracias El alcantarillado En fin Eso es más importante O el parquecito La canchita En fin El alteño Lo refleja así Hoy En su editorial Usted En definitiva Ahora tiene La palabra Vamos finalmente Con la caricatura De el alteño Hay titulares Que se leyeron En los diarios Dice En 2019 Evo gastará Bolivianos 20 millones En viajes Otro titular Dice Transmitir actos De Evo Costará Bolivianos 120 millones Y entonces Frente esos titulares Que los leen En los diarios Dos niñitos Hablan Y uno le dice ¿Tú crees Manolito Que el 2019 Terminen En el hospital Del niño Allá en el alto Y el otro Niñito le dice ¿Estás loco? El gobierno Tiene prioridades Mucho más Importantes Y ahí el pesito Que siempre opina Dice Pueden hacer Uso de la medicina Privada Con el bono Juancito Pinto Dice Bueno 200 pesitos Que les dan 200 bolivianos Pero para Destinarlo A lo que significa Hacerse atender Con la Con la medicina Privada Y de esa manera Llegamos Al final Aunque dice El poder De los cabildos El resumen De este diario Su editorial Los cabildos Representan Una genuina Voz ciudadana Y sus determinaciones Deben ser aceptadas Porque nacen De las ansias Deseos Y forma De pensar Del pueblo Que sintetiza En primera Y última instancia Una voluntad Popular Democráticamente Expresada Dice El sumo Lo dice Lo dice todo Y han estado Ya discutiendo Hay quienes Dicen No A las determinaciones Del cabildo De Santa Cruz La federalización Es un riesgo Otros dicen Que no es ningún riesgo Que es algo Que más bien Sería muy bueno En fin Usted tiene Su propio criterio Amiga Amigo televidente Así llevo Al final De editoriales Y columnas De opinión Reciba el saludo cordial De quien le habla El periodista David Foronda Nos reencontramos En nuestra próxima emisión Muy buen día Y permiso Editoriales Y columnas De opinión De la prensa Escrita